Noticias de la Kingsley Ojalá que esta semana podamos tener grandes, 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 grandes noticias. Ojalá que sí. Hola a todos, soy Ibai el noticiero y hoy les traigo una noticia que ha dejado a la Kingsleyague en estado de shock. Deje a mis seguidores con la intriga al compartir que esta semana es crucial para el equipo Porcinos. No ofrecí detalles concretos, pero adelante que estamos trabajando en varias cuestiones que no verán la luz pública hasta octubre o noviembre. Esta semana será clave. Ojalá que todo nos salga bien. Estamos trabajando para ello. Ojalá que esta semana podamos tener grandes, 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 grandes noticias. Ojalá que sí. La noticia de esta semana clave ha generado una gran dosis de emoción y anticipación en la comunidad de la Kingsley. Los seguidores de Porcinos y los aficionados de todo el mundo están ansiosos por saber de qué se trata este misterioso proyecto en el que el equipo está trabajando. Las redes sociales están ardiendo con teorías y conjeturas sobre lo que podría venir. Desde fichajes estrella hasta nuevas estrategias de juego. Y ojalá que octubre e inicios de noviembre sean meses de grandes noticias. Yo creo que en octubre es difícil que se sepa algo. Mis seguidores y fanáticos de Porcinos no tardaron en inundar el chat en vivo con preguntas y especulaciones sobre lo que podría estar cocinándose en el equipo. Sin embargo, mantuve mi característico misterio y no desvele ningún detalle adicional. Quizá se puede filtrar alguna cosa, pero entre octubre y noviembre se sabrá todo. Estoy seguro. ¿Qué opinas? ¿Crees que Porcinos fichará a otros jugadores? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. Adiós.